La Federación Nacional de Municipios de México emitió un pronunciamiento en el marco de las audiencias públicas en el Congreso. De la Unión sobre la Guardia Nacional, en un desplegado de 12 puntos resaltan no militarizar la seguridad pública nacional y se oponen a la desaparición de policías locales. A las críticas que hacen hacia la polémica ley, rechazan la estrategia centralizadora que otorgue todas las competencias, todos los recursos y todos los instrumentos de seguridad a un cuerpo militarizado, denuncian que existe reducción de los fondos para seguridad pública a municipios que han sido establecidos en los últimos lustros en el presupuesto de egresos de la Federación. Con la presencia de gobernadores, senadores y diputados iniciaron hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro las audiencias públicas para discutir y enriquecer el dictamen de la Guardia Nacional de cara al Período extraordinario a celebrarse la próxima semana. Puedes leer el texto íntegro aquí pronunciamiento de FNAMM sobre la iniciativa de la Guardia Nacional con motivo de la iniciativa que ha presentado el presidente López Obrador para reformar el esquema de seguridad en el país y que implica la creación de una Guardia Nacional. Los presidentes municipales miembros de la FNAMM hacemos público nuestros puntos de vista ante los legisladores y ante la opinión pública. 1. La seguridad pública es uno de los temas relevantes de la Agenda Nacional y por ello todos los órdenes de gobierno y la sociedad en general debemos contribuir al diálogo y la construcción de soluciones que permitan mejorar la calidad de vida en todas las localidades de nuestro país. 2. Los gobiernos municipales acompañamos todas las iniciativas del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y del congreso nacional que se orienten a enfrentar con mayor efectividad este grave flagelo que daña la paz y la convivencia a lo largo de todo el territorio nacional. 3. Consideramos que la inseguridad ha alcanzado un nivel de gravedad insostenible y progresivo en los últimos 12 años y que por tanto se requiere una fórmula efectiva para resolverla, por lo que participaremos en los diálogos que ha convocado el congreso esta semana, expondremos nuestra visión sobre los desafíos actuales y plantearemos nuestras propuestas y recomendaciones concretas, desde la óptica local. 4. Desde los municipios consideramos que la solución de fondo y permanente de la problemática de inseguridad es compleja y requiere el concurso de todos los poderes, órdenes de gobierno y protagonistas sociales, la respuesta definitiva debe considerar el respeto al modelo constitucional y político que los mexicanos nos hemos dotado a lo largo de nuestra historia institucional moderna, la preservación del régimen federalista, en el que conviven tres ámbitos de competencia de los respectivos órdenes de gobierno y la construcción de un consenso sobre las responsabilidades, reparto de recursos y visión integral del fenómeno. 5. Los municipios pedimos respetar la arquitectura constitucional y legal que actualmente orienta las competencias. En materia de seguridad, en ellas la Federación tiene la obligación de atender los fenómenos de delincuencia organizada y combate al narcotráfico y para ello cuenta con los instrumentos y recursos respectivos, y los municipios tenemos la responsabilidad de la seguridad preventiva, y de ella derivan nuestras competencias y los limitadísimos recursos de que disponemos en la materia. 6. Los municipios. Elevamos la voz para convocar a no militarizar la seguridad pública nacional, sino a propiciar el apoyo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad como una etapa y en un entorno perfectamente acotado, deben ser las policías federal, estatal y municipal las que profundicemos la profesionalización para asumir la obligación a nuestro cargo. Nos suponemos a quienes pretenden la desaparición de las policías locales y sustituirlas definitivamente por un ejército a cargo de esas tareas, las cuales son de naturaleza civil por definición. Si la profesionalización de los cuerpos policíacos ha sido claramente deficiente, no podemos abandonar esa tarea. En aras de una emergencia coyuntural, 7. A nivel local y municipal debe claramente alentarse un modelo de seguridad ciudadana que anteponga el fortalecimiento de las estrategias sociales, de las policías comunitarias y del fortalecimiento de los cuerpos municipales a través del establecimiento de estrategias y programas que prioricen la calidad de vida en las localidades. 8. Nos oponemos a la estrategia centralizadora que otorgue todas las competencias, todos los recursos y todos los instrumentos de seguridad a un cuerpo militarizado que claramente representa un riesgo para los derechos ciudadanos, para desviar la vocación de las fuerzas armadas y para establecer al ejército en las calles de nuestras ciudades en forma permanente. 9. Los municipios demandamos que no haya retroceso en el largo y complejo proceso de los últimos 20 años para fortalecer la vida institucional de las policías municipales para dotarlas de fondos mínimos y para detonar su profesionalización. 10. Especialmente denunciamos la reducción de los fondos para seguridad pública a municipios que han sido establecidos en los últimos lustros en el presupuesto de egresos de la Federación, justamente a iniciativa de la FNAMM y a partir del que fue el emblemático SVSMUN y actualmente FORTASG11. Consideramos que existe actualmente en México una clara visión para fortalecer nuestro federalismo y nuestra arquitectura institucional de competencias, por lo que convocamos a continuar esa compleja construcción y no ceder ante aparentes soluciones fáciles que dañarían una eficaz contribución de todos a favor de una causa que efectivamente requiere el concurso unánime de los mexicanos y de sus institucionales. 12. Los municipios deseamos ser protagonistas de una política nacional de seguridad pública que combata en definitiva la violencia y resuelva la propagación de la delincuencia en nuestro país, pero que sea perdurable y en la cual los 2,462 municipios tengamos una responsabilidad, un compromiso y una función central, sin exclusiones ni visiones centralistas que en la historia de nuestro país ya han sido superadas. Por todo lo anterior, compareceremos ante la convocatoria del Congreso en las audiencias que se celebrarán esta misma semana y plantearemos en forma constructiva nuestra convicción en el mejor futuro que debemos asegurar para las ciudades y comunidades locales del país. Fernando Pérez, Rodríguez y Sergio Arredondo verá presidente de FNAMM y secretario general de FNAMM y alcalde de Tulancingo, HGO. Ciudad de México, Enero. 8 de 2019. ¡Suscríbete al canal!